Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés Bedoya, vengo con parte de dos amigos, Santiago Salazar y Santiago Toro. Nosotros hicimos esta velatón, más que todo porque vemos todo lo que está pasando en el país y pensamos que no nos podemos quedar callados. Consideramos que esta era la forma de nosotros hacernos sentir también que nosotros también, desde nuestro supuesto privilegio, creemos que podemos aportar algo a toda esta lucha, a toda esta causa, porque la gente está afuera haciéndose valer sus derechos y ya muchos medios internacionales han sacado que los están matando. Entonces, sea de izquierda, sea de derecha, sea de donde sea, acá no hay partidos, acá lo único que hacemos es hacer una velatón pacífica para poder ayudar a todos y poder velar los muertos que han pasado por eso. No apoyamos ningún tipo de violencia, no apoyamos a ningún partido, no apoyamos a ningún remio, acá está, esto es para todos y queremos que todos hagan sentir su voz también, los que no pueden, los que sí y todos están bienvenidos. Hola, mi nombre es... Ese es mi seudónimo. La verdad, esta iniciativa nació por parte de unos amigos, Santiago, dos Santiago que están por ahí. Colombia, la verdad, necesita a los jóvenes, necesita que hablemos, que aportemos, pero sin violencia. Entonces, la idea de esta pintura es que hablemos sin violencia y pues que estemos aquí todos unidos por una sola causa. Las cosas no se solucionan ni con bala, ni con pata, ni con papas, ni con nada de eso. Las cosas se solucionan sentados en una mesa, hablando, discutiendo y poniéndonos incómodos sobre cosas que no nos gustan. Y también es importante decir que sin el apoyo de Panapargo, de la comercializadora Panapargo, no hubiéramos hecho esta pintura. Porque en realidad yo no tenía materiales, no tenía ni lienzos, ni pinturas, ni nada. Y ellos como que dijeron, listo, hágale, parte, hágale que necesitamos esto, necesitamos contar algo. La verdad, la gente está muy tranquila, pues si tú ves, hasta los policías quieren velas. Entonces, esto es algo que hay que rescatar. Yo creo que esa es la manera de marchar. Un mensaje, que las cosas sí pueden cambiar, que eso puede cambiar. Si usted ve a su alrededor, la gente mueve. Y el motor del mundo es la gente. Si nosotros sabemos enfocarlo bien. Ese es el mensaje. ¡Suscríbete al canal! Yo digo igual, todo se resume en amor. Si lo hacemos con amor, eso va a funcionar. O sea, si nos unimos todos en amor, vamos a ver qué vamos a salir adelante de esto. Vamos a salir victoriosos de esta situación. Va a ser un episodio que nos va a marcar bastante, pero que nos va a enseñar, pues que nos ha enseñado, por lo menos a nosotros, a que la unión, como dicen, hace la fuerza. Y si vamos empujando y empujando a que más gente se una, sobre todo pues los jóvenes, tomar estas iniciativas en paz, que es lo más importante, o sea, que podamos convivir. Porque es que somos los mismos, somos el país, no somos individuales. Vos somos un país. Por acompañarnos esto, la verdad, salió de la nada. Estaba yo en mi cuarto y estaba hablando con unos amigos y dije yo, yo tengo que hacer algo. O sea, yo no soy capaz de seguir en mi casa y no puedo ir a marchar, no me he venido a marchar, pero yo no soy capaz de seguir viendo lo que está pasando y nosotros queremos mostrar ante todo que con el amor se puede, que nosotros sabemos eso y que nos queremos mostrar que nosotros también nos ve lo que está pasando, que no somos ignorantes. Aquí no nos importa si usted piensa distinto, aquí solamente que somos todos colombianos, que mostrarle al mundo, mostrarle al país, que todos juntos podemos prender una vela, todos juntos podemos cantar y que todos juntos podemos salir adelante porque el país nos queda a nosotros y no somos nosotros, tenemos que hacer el cambio, nadie más. Y por último yo me uno a lo que dice Santiago y quiero que miren a la gente que tienen a su lado, sus vecinos, sus amigos, sus compañeros, sus papás, sus hermanos, y lo miren a los ojos y les digan gracias, gracias por acompañarme hoy aquí, venir aquí no es fácil, estamos en una pandemia, gracias por acompañarme en esto, o pido por eso, miren, se reconozcan, somos todos del mismo territorio, yo nunca, nunca había visto tanta gente del poblado reunida en un solo lugar, esto es algo demasiado lindo, llevo trabajando acá como líder muchos años y de verdad que esto me llena de emoción, entonces reconozcámonos como una misma comuna, como un mismo territorio, como vecinos, como compañeros, como hermanos, cantemos, pongamos nuestras velas, hagamos lo que sea, teniendo en cuenta que este es nuestro territorio, nuestra ciudad y nuestro país y en nuestras manos está protegernos. Gracias por estar aquí, de verdad es muy importante lo que están haciendo y sigamos para adelante, que nosotros podemos, lo hemos logrado, sigan haciendo sus acciones pequeñas que todo ayuda, sigan trabajando en lo que creen, sigan haciendo lo que les mueve el corazón, porque eso es lo más importante, entonces aquí también celebremos la vida, celebremos los que estamos luchando, celebremos los que nos están cuidando, ¿cierto? Porque aquí tenemos toda la presencia de todos los actores que hacen que esto sea posible, entonces gracias por estar aquí, en nombre de todos los jóvenes, en nombre de la mesa, en nombre de la secretaría, gracias, nosotros somos el presente, somos el futuro y sigamos para adelante que somos capaces. ¡Bravo! 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 Si están cansados de andar y de andar, mi camino a mi andar, jugando siempre en un lugar, sé que las ventanas se pueden abrir, Que aunque el aire depende de ti, me ayudará.